Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Había cuatro filas de columnas de cedro, sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas, había 45 cuartos laterales dispuestos en tres niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón había tres filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de tres, unas frente a otras. Salomón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 13 metros y medio de ancho. En el frente había un pórtico, con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el salón de justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de cuatro metros y medio y otros de tres metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida y ahí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada tres hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del señor con su sala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Uram viniera desde tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí y su padre había sido un artesano del bronce en tiro. Uram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Uram fundió dos columnas de bronce, cada una tenía ocho metros y medio de alto y cinco metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce, cada uno tenía dos metros y medio de alto. Cada capitel estaba decorado con siete conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con dos filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían un metro con ochenta centímetros de alto. Los capiteles sobre las dos columnas estaban rodeados con doscientas granadas ubicadas en dos filas al lado de la superficie redondeada junto al enrejado. Uram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte, Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así que quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Uram fundió un enorme tazón redondo que medía cuatro metros y medio de borde a borde llamado el mar. Tenía dos metros con treinta centímetros de profundidad y cerca de catorce metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por dos hileras de calabazas decorativas. Había unas veinte calabazas por cada treinta centímetros de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por doce bueyes de bronce que miraban hacia afuera. Tres miraban hacia el norte, tres hacia el occidente, tres hacia el sur y tres hacia el oriente y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos ocho centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos cuarenta y dos mil litros de agua. Uram también hizo diez carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía un metro con ochenta centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de un metro con cuarenta centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía a cuarenta y seis centímetros por encima de la carreta como un pedestal redondo. La abertura del marco medía sesenta y nueve centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados no redondos. Debajo de los paneles había cuatro ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían sesenta y nueve centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las cuatro esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras colocados según el espacio disponible y había guirnaldas por todos lados. Las diez carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales pues cada una fue fundida en el mismo molde. Uram también hizo diez tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía un metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso cinco carretas en el lado sur del templo y cinco en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Uram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del señor. Las dos columnas, los dos capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas. Las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles. Las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles. Dos filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas. Las diez carretas para llevar agua que sostenían los diez tazones. El mar y los doce bueyes que los sostenían y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Uram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del señor. El altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, cinco en el sur y cinco en el norte, frente al lugar santísimo. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, la vajilla y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del señor. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del señor, junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubinas. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el salón principal del templo, el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no podían verse desde fuera y ahí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del señor llenaba el templo. Entonces Salomón oró, Oh señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él y después de bendecir al pueblo dijo, Alabado sea el señor, Dios de Israel, ¿Quién cumplió la promesa que le hizo a mi padre David? Pues le dijo a mi padre, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo, Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del señor, Dios de Israel. Pero el señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el señor ha cumplido la promesa que hizo porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del señor, Dios de Israel. Además he preparado un lugar ahí para el arca, la cual contiene el pacto que el señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de Egipto. Luego Salomón de pie ante el altar del señor y frente a toda la comunidad de Israel levantó las manos al cielo y oró. Oh señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste. Si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Oh señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo. Este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará ahí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden en el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque sólo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédele lo que te pidan. De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra, donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos, y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que sus captores le tengan compasión, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto ese horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel. Que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al señor, se puso de pie frente al altar del señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel diciendo, alabado sea el señor quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos dejen y nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice, en la presencia del señor, esté delante de él continuamente, de día y de noche, para que el señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces gente de todo el mundo sabrá que el señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al señor. Salomón presentó al señor una ofrenda de paz de 22 mil cabezas de ganado y 120 mil ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del señor. Ahí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Porque el altar de bronce que está en la presencia del señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del señor nuestro Dios. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Amat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel.